En Descubriendo el País, siempre acompañamos a la gente que trabaja. Franco Ventura visitó a los productores de sandías y melones en la ciudad de Altos, en el departamento de la cordillera. Nos encontramos a 70 kilómetros aproximadamente de la capital, Asunción, y llegamos en el departamento de la cordillera, más exactamente a la compañía Acuña de Figueroa de Altos. Esta comunidad se destaca al cultivo de la sandía y el melón. Nosotros vamos a estar dialogando con los agricultores, teniendo en cuenta que estas frutas son cosechadas precisamente en esta época del año, la estación más caliente, primavera-verano. Estamos con la gente que se dedica justamente a sembrar esta fruta tan sabrosa que es la sandía. Muy buenos días, su saludo para Descubriendo el País. Buen día mío, soy Miguel Verlake, de Alto. ¿Cuál es la época de sandías y nada? Con la época de sandías y nada. ¿Cuál es la época de Ñaño Tenedón? Mayo y junio. ¿Mayo? Mayo, junio y julio, hasta agosto, depende del tiempo. Tiempo, según lo menos, tiempo y por algo, y para. A tres meses y algo, yo me acuerdo, ahí por abajo. ¿Qué hay más que se pepillar las y ayuno? ¿Qué hay más que se pepillar las y ayuno? No se pepillar las y agosto, aunque no por eco, no por aigüe. A mí no me voy a hacer nada, cada semilla así. ¿100 gramos y...? No, cada flujo, cada semilla. A mí no me voy a hacer nada. ¿Ah, oye, vende hoy por semilla, ¿verdad, Dios? Espeite, Dios. Depende. Oye, con la semilla y pon ahí, te di a, se peperte de ahí. pero mi no se ponen a ver la sandía no se ponen pero no se ponen a ver la salvación ¿qué es lo que tú sabes de la sandía o la tiempo 10, 12 kilos hasta 15 15, 10 kilos 8 ¿cómo se vende? ¿no se vende? no se vende tranquilo tranquilo ¿hubo y revendedores? no, yo estoy ¿hubo y revendedores? bueno, ¿hubo y vende? si, a tu nero ¿hubo y revendedores? ¿hubo y revendedores? ¿hubo y revendedores? ¿hubo y revendedores de sandía? eso se va ahí ¿hubo y revendedores de gobernación? yo la semilla ¿hubo y revendedores de sandía? ¿hubo y revendedores de sandía? yo la semilla tengo tarro de medio vale depende hay dos clases uno hibrio que se es amilvánica uno poner el tarro está 700 ¿el tarro? el tarro ¿vue hectáreas? ¿cuántas frutas más o menos por hectárea? mil boneles por hectárea estamos con compradores también ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buenos días ¿su nombre? buen día me llamo José José ¿cómo está viendo la cosecha de esta temporada en Acuña de Figueroa? en Acuña de Figueroa tengo que ser campesinos y ahí legalmente con zona alto 11 por la zona de sandía con años ojo ponan bajinada ojo ponan está la plata allá ¿puedo hacer aportes y apoyo a la zona porque con el transporte ¿puedo hacer jugar y hacer por ejemplo con santiastricos hay comita en suya aportan 18 millones exactamente en Bújica más o menos hay dos mil frutas dos mil frutas casi una hectárea y media y mucha gente y fruta exactamente porque las seis clientes que sandía ponan y ayú ponan y ponan de juz ¿cómo era la sandía la sandía es una fruta muy pesada exactamente sí 25 kilos que está descubriendo el país de buraján bueno muchísimas gracias 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 a muchísimas gracias salud entre la sandía 20 jave cuando se planea bien se logra buena cosecha y eso dicen 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 esta familia que se dedica a cultivar la sandía va esa banderera eres Isidro don Isidro va es enalas secreto y cosecha frutos ya se se hace 20 kilos mínimos 20 kilos mínimos 25 30 kilos depende del tiempo tiempo no hay caso la tiempo deja la preparación preparación de co abonájina bueno cuando la plantaciones ya va y la Lisandro rotela Lisandro rotela se pone teren de cosecha lleva se pone teren y se su de ¿Voy sandía y am cosecha nada hay 2500 frutos ¿Voy a jie a jie de vagina con años realmente bendición me meten de una lleva si te sabe con años la tiempo más carne y los primer momento la sequía con niña esperanza sin va a mejorar para enviar saludos mensajes o sugerencias al 33 55 para contactar con la producción y visitamos su comunidad al 0981 40 45 15 a la vuelta de la pausa visitaremos el departamento de itapúa